Si adivinas cuánto yo peso, te ganas la cartera. Atínale. A ver, a ver, a ver, dice. 40. ¿Cuánto? No, a ver. 50. 50, no. Si tú adivinas cuánto yo peso, te ganas la cartera, vale. A ver, atínale. A ver, 47. 47, no. A ver, la amiga. 54. 54, no. Si adivinas cuánto yo peso, te va a ganar la cartera. 56. 56. A ver, atínale tú para que se la regales a ella. ¿Cuánto pesa? A ver, ¿cuánto me pones? Como 48. ¿48? No, yo voy a seguir intentando. Amiga, si tú adivinas cuánto yo peso, te ganas la cartera, vale. A ver, atínale. Si adivinas cuánto yo peso. A ver, atínale. A ver, a ver, a ver, pero ha hecho un cálculo. 48. ¿Cuánto? 48. No, a ver, la amiga, atínale. 50. 50, ¿no? Cuídense. A ver, amiga. Si tú me adivinas cuánto yo peso, te vas a ganar la cartera, vale. A ver, atínale. Si adivinas cuánto yo peso, te ganas la cartera. ¿Cuánto pesado? A ver, a ver, a ver, atínele, atínele, atínele. A ver, ¿cuánto? 130. No, a ver, la chica. 120. 120, no. A ver. Una 160. No, tampoco. A ver, la chica. ¿Cuánto? 60 kilos. 60, por ahí estuvo. A ver, la chica. 50. A ver, a ver, atínale, atínele. En kilos. En kilos, en kilos. A ver, la chica, atínele. 61. ¿Cuánto? 61. ¿Cuánto? 61. 61. Bueno, mira, tú te has ganado la cartera, te la has ganado porque yo peso 61. ¿Ya? Chao, cuídate. ¿De verdad? Chao, sí, de verdad, en serio, en serio. Aquí no. En serio, no, 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 se ha ganado la cartera, tranquila, chao, cuídate. Si tú me adivinas el precio de la cartera, te la vas a ganar. A ver. ¡Ah! A ver. ¿Qué marca es esto? A ver, si me adivina el precio, se la va a ganar, atínele, atínele, atínele. No, no sé, 40. ¿Cuánto? 40. No, a ver, la amiga. 20. 20. A ver, compa, usted para que se la regale, atínele. Y 30 o 25. 35. 35, no, ya voy a seguir intentando. Amiga, si tú me adivinas el precio de la cartera, te la vas a ganar. 20. ¿Cuánto? 20. 20, no. Si tú me adivinas el precio de la cartera, te la vas a ganar. A ver, atínele. Eh... 35. ¿Cuánto? 35. 35, no, ya voy a seguir intentando. Si tú me adivinas el precio de la cartera, te la vas a ganar, atínele. 20. 20. ¿Cuánto? 20. 20. A ver, la amiga, ¿cuánto le pone? 30. 30, no, yo voy a seguir intentando. Amiga, si tú me adivinas el precio de la cartera, te la ganas. 20. 20, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Amiga, si tú me dices el precio de la cartera, te la vas a ganar. A ver, atínele. 15. 15, no. A ver, yo le voy a preguntar a la chica por acá. Si tú me dices el precio de la cartera, te la vas a ganar. 35. 35, no. A ver, compa, tínele usted para que se la regale a ella. 25. 25. 25, no. A ver, a la amiga, si tú le atinas el precio, te la vas a ganar, atínele. 29. ¿Cuánto? 29. Bueno, mira, te has ganado la cartera. Yo te la voy a dar porque te la has ganado. Chao, cuídate.